Gracias por ver el video Nos conocimos mal En una noticia que fue mal interpretada Y ella me increpó Tuve que hacer las aclaraciones Nos empezamos a conocer Y de poco a poco Fue mostrabando una relación que es muy buena Sí, ahora me quieren muchísimo Estás bien Bueno, ¿y cómo se encuentra hoy en este día así? ¿Fentejando aquí en Catarata? Porque para nosotros eso es muy importante, ¿no? Muy contento de haber llegado a la Cielo Oral El Día Mundial de Turismo Aquí en Cataratas, en Iguazú Que para mí, junto Con toda la estidad, junto con Buenos Aires Con Calafate y con Usoya Son de esos centros turísticos Con excelencia Bueno, pero tiene que tirar un poco más para Cataratas Y no tanto para el sur A ver, ¿qué contigo tenés para decir? No es que tiene demasiado para el sur No, es para pelearlo un poquito Esta vez están llegando al millón de turistas en octubre Y la vez pasada llegaban al 22 de diciembre al millón Así que te imaginas las cosas van a mejorar Aparte del último estudio, los últimos números De las encuestas que han hecho desde Turismo de Nación Que prefiere la gente visitar y conocer Catarata ¡Lé la información nuestra! ¡Oh, mi hombre! Nosotros somos... En español y en inglés la publicamos En español y en inglés publicamos la nota Muy bien Aunque no lo llamemos Aunque no lo hemos hecho Bueno, un gusto para vos estar en el Día Internacional del Turismo Con, bueno, las respectivas figuras del turismo de Argentina Y de emisiones como es aquí Horacio Bluay Como admiración Muy bien, muy bien La verdad que compartiendo ya estos pocos minutos Del Día Internacional del Turismo La verdad que venía a esta fiesta Con el Ministro de Nación Que para nosotros es un amigo de la provincia de Misiones Ustedes saben que Enrique Medier es una persona Que es la vez que tiene un tiempito Se pega una vuelta Se pega una vuelta y bueno Y que nos está acompañando Y compartiendo esta fiesta con la gente de la feira Que realmente es muy bueno Porque es una oportunidad también de compartir De charlar cosas De intercambiar opiniones Pero por sobre todas las cosas Como yo le decía Ratificar un poco ese compromiso De seguir trabajando En voz de crecimiento De desarrollo Bueno, esto es muy significativo El hecho de que esté Medier justamente en los primeros minutos Del Día Internacional del Turismo Aquí en Iguazú No es un dato menor No es un dato menor La verdad que es un privilegio Exactamente Es un privilegio para nosotros los misioneros De que el Ministro de Turismo de la Nación Este aquí en Iguazú La verdad que compartir con nosotros Bueno, él tiene una forma de ser muy popular Y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos Bueno, se siente muy a gusto Así es Exacto Ahora cuéntenme la verdad Usted ya viene festejando de ayer, ¿no? Porque está bastante discónico Lo que pasa es que me agarró O gritó algún gol Me agarró el cambio de clima En Uruguay En la semana pasada Cuando lo fuimos promocionando El destino de Misiones Y bueno, nos ganó Agarró el cambio de clima Este y que la verdad que Me dio una... Es bastante bravo Cuando te agarra el cambio Sí, no sé Pero a mí me afectó muchísimo Me afectó muchísimo Bueno, feliz día Bueno, muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti siempre Gracias por el acompañamiento Que siempre nos dan Gracias a ustedes Vale, gracias Yo antes de... De decirme un breve mensaje Quería brindar con usted Porque estamos a cero horas Hoy estamos llegando al día Muy bien No es que me encanta brindar Salud Gracias ¿Se dan cuenta que es fácil para el Ministro del Turismo hacer el discurso? Es decir, invitarlos a brindar por el Día del Turismo, estamos todos muy contentos. Pero más allá del mensaje en el aniversario del turismo, hoy por la tarde las oficinas del Ministerio, y esto tiene mucho que ver con lo que desde el 2003 hemos buscado desde el sector turístico para cambiar, para trabajar sobre bases firmes y sólidas, en cuanto a la actividad se tiene idea. Acá el amigo mencionaba las distintas etapas que hasta el 2012 vivían en la Argentina y especialmente en Iguazú, preocupaciones, devaluaciones. Y yo creo que en realidad, si tomamos el ejemplo, por ejemplo, del turismo estudiantil, hoy el fideicomiso que tiene Turismo en el Banco Nación es de 70 millones de pesos. Con lo cual, además de haberle dado solidez, responsabilidad y seguridad al estudiante, a ese joven que por primera vez realiza un contrato con la sociedad para realizar un viaje estudiantil, tiene las garantías, la tranquilidad y la seguridad que ese viaje se va a cumplir. Se va a cumplir 100%. Y además, países de Latinoamérica están tomando y nos están pidiendo información de ver cómo hemos transformado el turismo estudiantil en la Argentina. Y este es un ejemplo, es un ejemplo de muchas de las cosas que en la Argentina vamos cambiando poco a poco. Y un destino como Iguazú no tiene que estar preocupado por las devaluaciones, por los cambios, por las situaciones entre países. Porque tiene un destino, tiene un atractivo de primera jerarquía, pero además hay una inversión hotelera que ha cambiado, ha mejorado muchísimo en estos tiempos. Hay una gastronomía que yo la estoy viviendo cuando vengo a visitar Iguazú. Y vemos que cada día se están utilizando los productos de la zona, se están transformando. Entonces, hoy, en septiembre del 2011, debemos pensar con mucha alegría que Iguazú, Misiones ha vivido un proceso, un proceso muy bueno, un proceso de calidad, de crecimiento, de mejora, de mejora continua y nos llega a este aniversario con mucha alegría en el sector público, sector privado, sector nacional, sector provincial, sector municipal, trabajando codo a codo. Como decía Oscar, con discusiones, con debates, pero con una mira y un objetivo muy claro. Estamos en una situación mundial donde tenemos que tener y estar observando las situaciones que se van dando, que son preocupantes, pero a la vez son oportunas. Oportunas para que estemos atentos a buscar mercados, a ser competitivos y a salir adelante. Por eso me dio mucho gusto comenzar brindando con ustedes, pero invitarlos además a seguir trabajando codo a codo, porque es la mejor y la única manera de salir adelante del sector turístico. Felicidades en el aniversario del Día Mundial del Turismo. Aplausos. 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 Gracias.